Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Señores, nos activamos en la red Estamos felices de conectar con ustedes a través de la plataforma de Toxicrow y por supuesto a través de nuestras redes sociales en la red oficial Vamos a disfrutar de un contenido como siempre lleno de diversión temas diferentes, algo que usted está buscando para acostarse a verlo en la tarde, en la mañana Cualquier hora usted puede consumir nuestro contenido Por supuesto no estoy solo, me encuentro con mi bella Isbeli Ay, gracias mi amor, yo feliz de estar aquí con ustedes También agradecer a nuestros patrocinadores que se dan cita siempre con nosotros A IGM Muebles Personalizados que se ha agregado a la familia de Crow Studio De verdad, nosotros encantadísimos de tenerlo con nosotros Si quieres tener muebles de calidad y un hogar donde cuando tú entres las personas se den cuenta que invertiste un buen dinero Pues nosotros te lo recomendamos Y en pantalla te vamos a dejar todas las informaciones referente a esto De verdad que, ah, están teniendo un concurso para el Día de los Padres Así que aquí desde solamente, es facilito Tienen que etiquetar a tres amigos Tienen que seguir las cuentas Y ya con eso simplemente estás participando El live será, creo que es el 8 de agosto 6 o 8 de agosto, a las 8 de la noche Y de verdad, vayan para la página, para el Instagram Ahí en pantalla te lo vamos a dejar Para que empiecen a participar Porque yo sé que eso es un excelente regalo Para que amueblen su hogar Mira, aparte de eso también Recordarle a la gente que ellos son fabricantes Si usted tiene una idea de un mueble O un diseño que usted quisiera tener en su casa La gente de IGM Muebles puede hacer lo posible ¿Verdad que sí? Así es, también tenemos a nuestra gente de Juju Rips Que esta noche dicen presente con nuestra rica cena También en pantalla le vamos a dejar el Instagram Para que vean todos los ricos que cocinan ahí Y también otro asociado directo a ellos Es Fengo, Fengo Mañana nos toca ir al Carioca Y claro que sí, vamos a activarlo Porque vamos a estar en la red Y si usted no está en la red No está en nada Pero hablando de en la red Nos activamos porque hoy tenemos a dos chicos Que se han vuelto virales por diferentes temas En diferentes plataformas Porque son muy controversiales Y con nosotros están los popis más virales ¿Verdad que sí? Aplauso para ellos Mira, con esa cara de que no son virales Cuando sí lo son Por eso los invitamos aquí Para que toda la plataforma de Cruz Estudio Comparta con ustedes Muchas gracias Muchas gracias en verdad por estar aquí En verdad yo sigo a Tos y Cruz Que estoy un chamaquito Yo crecí oyendo su música Es un placer para mí Estar aquí en una plataforma de él También con el logo Que yo sé que también lo admira a pila Ajá, pero tú eres un popigua Sí Son popigua los dos Seguimos el género Sabemos que Tos y Cruz Puso o no su granito Un grano de arena De verdad grande En el género urbano Y sabemos que él fue el primero Que invirtió en YouTube Para nadie un meter Y el que sabe de la música Y sabe de esta vaina Mira, yo te quiero hacer una preguntita Esos nombres de ustedes Palestino y Victorio ¿Eso es un nombre real? Mi nombre es real ¿Y el tuyo? Palestino Yo soy Alberto Palestino Palestino es árabe Y mi otro amigo Es el dueño de la plaza De Blue Mall Entonces Ya lo sé Para pasar por ahí ¿Quién es el dueño de Blue Mall? No, no Te va a llevar a ver Te va a llevar a ver ¡Ay, qué lindo! Yo soy joven Y dije Papi, estoy ready por el contrato Sí, Marca Chicos, yo quisiera saber Cómo ustedes iniciaron Porque los veo Como están boniticos Blanquitos Como cero de controversia Y son los popis más virales Ya he visto varios temas Que tienen muy controversial Y me lo encuentro medio extraño Porque mayormente Los chicos como ustedes Siempre están como en su ladito Que no se meten con nadie No les gustan los problemas No les gusta trabajar Exacto Les gusta no más gastar El dinero de papi, mami O sea, yo quisiera saber Cómo se introducieron ustedes Ahora mismo en esta palestra Y por qué son los más virales Ok, todo comienza Porque yo subí un TikTok Que yo dije Que no me gustan La cabaña Que yo uso el B&B Ok Ya eso es de Poppy A partir de ese TikTok A partir de ese TikTok El país Una gran parte de la sociedad Me cogió odio Porque dije que yo estoy como Como tú me estás diciendo Que no use la cabaña Si eso es lo que yo puedo usar Pero hubo una parte muy grande También me dijo De verdad, soy antihigiénico Yo no voy para allá tampoco Yo prefiero el B&B De verdad, lo que tú dices Entonces, a partir de ahí Me conversaron así muchísima gente Comencé mi viralidad Me dijeron Oye, ¿y estos chopos Que van para cabaña? Entonces, esa gente Me prendieron un bombillo Y dije, los chopos, los chopos Vamos a curarme con los chopos Ahí fue lo que le dije a Vitorio Loco, vamos a hacer videos Curándonos con cosas chopas Ok Al final la gente Se lo toma muy, muy personal El contenido en las redes No me importa Ni a Vitorio le importe tampoco Nosotros lo que no curamos Al final Voy a eso Nosotros comenzamos Él tenía como 4 o 5 años Diciéndome que me metiera Para la plataforma de YouTube Yo no estaba en eso Yo no estaba en eso Porque yo estaba en otras ideas Y en otro plan de vida De la nada Nosotros empezamos a grabar Un video en el carro Después que él tenía El canal de YouTube Porque él iba a trabajar En mi canal de YouTube Sin ningún Sin ningún tipo de propósito Ni nada Lo que él le dijo Yo creo que tú seas la cara De ese canal Y meta mano Y yo te voy a editar Yo no estaba en eso Él creyó en mí En ese sentido Porque él decía Tú tienes algo Tú tienes algo Tú tienes algo Él para me movió Un día nosotros Estamos andando en el vehículo Anda conmigo Lo voy a llevar a un sitio Y grabamos un video De la nada Y pasó Y de ahí Nosotros empezamos A hacer crossover A cambiar contenido El que no sabe Lo que es crossover Es como cambiando Secuencialmente Todo Nosotros no Dejamos un contenido constante Si acaso Dos o tres videos Se pueden repetir Pero más adelante Se cambia Y así Entonces hemos ido innovando En todo el sentido Vengo con unos cuantos proyectos Más adelante Me abrió una puerta En el sentido del medio Porque no hemos dado a conocer Hemos hecho un pequeño media tour Sí Dándonos a conocer Nada de Acabando a nadie Ni nada de eso Para que no nos malinterpreten No, porque espérate Tú dices acabando a nadie Pero hemos discutido En todos los programas Sí, eso te iba a decir Que voy a ir Tocando una buena tecla Porque Si te fijas En las entrevistas Que hemos oído Los panelistas Nos han atacado Primero Total Entonces Como tú me estás atacando Yo no me voy a quedar dado Claro Mi mamá me dijo Que cuando me dieran Una galleta en el colegio Ya tienen otra galleta Para atrás Entonces al final Si tú me estás atacando Para yo Hacerme Que se yo Poner un huevo O algo así Yo te voy a tirar Para atrás Miren algo Saben que Saben que este medio Es muy sucio Y para nadie Es un secreto Que hoy en día Como le están diciendo Todo el mundo Todo el mundo coge las cosas A lo personal Para uno estar aquí Hay que tener Por lo menos Conocimiento De varios temas Aunque las personas Los panelistas No estén preparados Y estudiados Porque ustedes Tienen que hacer La diferencia Ustedes han terminado Algún estudio Porque te veo Que se te nota Que eres muy intelectual Se desenvuelve muy bien Hasta donde Han estudiado Ustedes Mercadología Y si acaso Me falta la tesis Ok Prácticamente profesional Si me faltan Siete materias Mucho Me encanta Porque así Ustedes tienen Base y fundamento Para hablar De cualquier tema Yo he ido Como a seis medios Y tú eres la primera persona Que le interesa Algo personal mío Claro Aplauso Porque estamos En la red Este programa Es diferente A los demás No lo vamos a poner En contra de ustedes Los vamos a apoyar No, ni que nos apoyes Tampoco Si no me gusta Que tú seas real Con respeto Porque Por ejemplo Yo fui a un programa Y por ejemplo Me dijo Que como que Te y yo no corríamos a nada Me dijo Matayubi Por ahí comenzó La famosa discusión Hablando de Matayubi Entonces vamos a empezar Es que lo veo Porque los noto Que tienen para devolver Y eso es lo que me gusta Porque si yo voy a discutir Nosotros no estamos desesperados No, claro Fluye Y hay gente que piensa Que nosotros no estamos Preparados De que peleando Eso es show Eso es lo que ustedes Quieren ver Nosotros les damos a ustedes Lo que ustedes quieren consumir Si no ustedes ven a fucker Ahora En algún momento De lo que ustedes Han empezado a hacer Han pensado en mostrar Su realidad Lo que hacen día a día No solamente como que En el lado del show Sino como que La realidad La realidad de Victoria Y la realidad Más adelante Cuando yo tenga Una cierta cantidad De público Que ya yo le debo Dar una explicación Como por el momento No tengo que dar Una explicación a nadie Yo no tengo que Me encanta Que tiende lo que quiera Así es Mira por ejemplo Ustedes que piensan De Matayubi Ella que ya Matayubi Le metió al bloque Ese día con ustedes Que él dice Que él se come A las tipas más duras De aquí sin tener Ni uno ¿Ustedes creen en eso? Tú tienes una hoja en blanco Por favor No me traigo No es necesario Ni tinta Ni una hoja en blanco Y aparte de eso Que no tienes carro Él dice que no No porque a mí Lo que me cubra es Que él dice Que él la recoge Hasta el motor Y se montan con ellos Que modelo Vete pa' ahí Super modelo Vete pa' ahí Anda a pie Número uno Y que super modelo De este país Te va a coger a ti Un ubo el abusador Ay Y aparte de eso Le dieron una galleta ¿Qué piensas tú Se quedó dado? No, eso es de chopo Porque el policía Tú es que por vaina Del miedo Del medio Que si yo Que mi hermano Ahí nos matamos Y aunque me saquen Una puñala Me mato Me mato Porque ahí quise Fuerza de respeto Y de ahí a ir Ahora Tú fuiste el fresco Porque tú le tiraste A la jeva de ese palo Es que él tiene Dicen que él tiene Como que esa maña De pegársela a otras mujeres Que no son de él O que andan acompañadas Con otros hombres Ustedes han salido con él Y han visto como que Esa Yo gracias a él No salido con él No me interesa salir con él Realmente porque No me interesa salir Dicen que con él Y nada de eso Porque realmente No voy a discoteca Nada No jodo con discoteca Ah, no son de discoteca O curito Curito, curito Con chelcha Con amigos Lo que sea No salen ya voy de discoteca Porque realmente Sí que me le tapa Ahora mañana me llevan Para Jospa Algo Obviamente voy a trabajar Es trabajo Claro Es diferente Pero yo Dicen que enfocarme ahí Dicen que ir Dicen que pando una tipa Dicen que enamorarme a una tipa En una discoteca Eso es lo más ridículo Mi hermano En la discoteca Tú no puedes dar cotorra Primero con la música No te dejes escuchar nada Que es lo menos que usted ¿Cuántos años tiene? A ver Él tiene 27 años ¿Y tú cuántos años tienes? Me gusta ver jóvenes Que hoy en día Están ya enfocados En otras cosas En proyectos Porque es como tú dices Son etapas La discoteca hoy en día Es para tú Hoy beber Y mañana ya No hay un fronteo también Pero que no La discoteca se volvió ahora Un deporte La discoteca ahora Invitan a un host Y el host Vamos a ponerte tú Que le dieron 50 mil pesos Esos 50 mil Tiene como 30 mil en consumo Pero le ponen 70 en consumo En botella Para que el otro vea La competencia Va a salir DJ's bien ¿Cómo ustedes Identifican un chopo? ¿Un chopo? ¿Cómo lo identifican? Que tú dices Mira este chopo Un chopo para mí Es una persona Con falta de educación ¿Y qué quieres resaltar? Una persona Que tú le notas La falta de clases De educación Y no se sabe comportar En ciertos lugares Ok Yo siempre hago mucho énfasis En la palabra educación Porque también hay Diferente tipo de choppería Quizás hay personas Yo soy chopo Quizás hay personas Que no se sepan vestir muy bien Que donde llegan Pueden decir Ah pero es un chopo Pero por la vestimenta Quizás no sean chopos Literal por la educación Entonces en ese sentido Hay diferentes tipos de choppería Pero los medios de comunicación Para ustedes ¿Quién es chopo o chopa? Chopo Te lo pongo por el edificio Vamos por el edificio En el edificio rojo Para ti ¿Quién es chopo o chopa? Es que ahí te le chopa Ok ¿Dámela aquí? ¿Pero hombre o mujeres? ¿O diverso? Porque vamos a ponerlo Como ustedes quieran ¿Mujeres? Mujeres Vamos a empezar por ahí Bueno Sandra Berrocari ¡Ay! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo bonito! Vitali Sánchez ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Sandra? Vamos a desglosar Bueno porque Sandra Ha llevado su vida personal A los medios Y eso es algo inmaduro Eso es algo de verdad Chocante Y demasiado chopo Porque eso es como Yailin Ya nosotros decimos Que Yailin es la definición De la artista más chopa del país Porque no ha aprendido Por el más cojones que se ha dado No ha aprendido ¿Me entiendes? Entonces yo digo Que Sandra es una mujer Que está con crazy Felicidades mi amor Tú está con Ya terminaron Estaba Estaba Actualízate Parece que terminaron ya Ah verdad Que te metiste hace cuatro años Con ella Oye Con ella hace cuatro años Exacto Te metiste hace cuatro años Con ella Con ella no Con medio país Con medio Sí con él Bueno Entonces Yo lo que digo es ¿Por qué Sandra Cuando crazy ni siquiera Se ha comportado como un hombre En todo el sentido Porque es verdad Ha pegado cuernos Sí no se ha comportado como un hombre ahí Pero vamos a hacer a crazy Porque crazy ni habla Lo que pasa es que Hay un trasfondo también ¿Por qué Sandra tiene que hablar De lo de ella? Yo te voy a decir eso ¿Por qué Sandra tiene que venir De picota Decirle a una amiga Sandra habla Lo de lo de ella Y lo del otro Y crazy ha dicho Y crazy su visitoria creo No hace mucho tiempo Que él dijo Como que el día que yo hable Va a pasar algo Ajá Ajá Porque él estaba Algo Algo ¿Qué tal Lo que pasa es Que él se ha vivido Muchas cosas con ellas Fuertes Por ejemplo No lo estoy diciendo yo Lo han dicho mucha gente Que el hijo que tiene Sandra No es de él Sino de otra persona Aunque él dijo Que en sus pruebas de ADN Que se ha hecho El niño es de él Claro Él no se va a tirar Ah mira No ok Yo no tengo nada El huevo El huevo está En que él dijo Que él se le hizo pruebas Porque él dudó Ahora ¿Qué usted le pensó De Sandra Barroco? Yo no creo Que sea hijo de él Yo te voy a decir una cosa Sandra y Crazy Son la pareja perfecta O sea porque Ambos Han hecho de todo Ahora bien Yo soy Sandra ¿Qué es la que? Pero para eso me pongo Una relación abierta Yo soy Sandra Ya repas que me hace de todo Que es la que más Cola tiene A pesar de que Crazy Es el hombre Pero de ella es que más Se habla Yo fuera ella Y mantuviera la compostura Y me comportara Como una mujer Antes de estar Opinando en relaciones Que no tiene que ver Opinando en temas Que ella no tiene nada ¿Y qué te dice de eso Que ella trabaja con Caro Brito? No exactamente Ella antes de decir Que otra persona No, claro que no Porque yo me respeto Y diga amiguita Y diga que Uh, diga parecita No, no, no Y eso es lo que yo quiero Que ella entienda Que ella dice Que todo es una falta De respeto Mi amor Antes de tú hablar De falta de respeto Primero mírate en un espejo Porque tú misma Porque tú misma te faltas Estás perdiendo el marido Mi amor Porque estás pendiente A los maridos De otra gente Gracias ¿Ustedes creen que ese tiempo Que ella estuvo perdiendo Pendiente del marido ajeno No sé qué Pasó lo que pasó Con Sabrina y Crazy Ella desaprovechó ese tiempo Y con él Yo voy a hablar por Sabrina Como que ella está aquí Porque es mi amiga Ok Y voy a dar mis puntos de vista Y voy a hablar mis puntos de vista De cuando yo conocí a Sabrina Sabrina siempre ha sido Una chica humilde Sí, eso es verdad Nunca ha sido una tipa Ni que de aceite Ni que ni sale ventaja al otro Ni nada de eso Incluso Trabajé con ella una vez Cuando ella era modelo Y ella andaba con una amiga La amiga me engañó a mí Con un dinero Y ella nunca me hizo nada Nada malo Nada de eso Atención Sabrina Cuidado Cuidado con esa amiga Sabrina Sí, porque no fue Sabrina Sabrina es una mujer Con pila de clase Yo no sé el tiempo Que ella tuvo Cuando se metió con Crazy Ni nada de eso Ni Ceci Crazy Pero tú crees que eso haya sido verdad Mira, yo le estoy diciendo A Ibelio ahorita Que a mí me parece raro Porque yo conozco La forma de Sabrina Y meterse con Crazy ¿Tú sabes por qué yo creo Que eso es verdad? No, porque Es que es verdad Porque ella lo confirmó Ella fue tan tigra Que ella no dejó Que le cayera No, porque está bien Porque Fogón la amenazó Fogón la amenazó Y le dijo Te voy a soltar tu bomba Que sí o qué Ella usó Ese bullying A su favor Ella lo dijo Ella misma Ya ella no tiene Con qué buleada Y ella Conociendo a Sabrina Claro que habla de eso Y más con su marido Porque Sabrina No es mujer de confianza Mira, dijimos otro nombre Ahí entre esas tres Dijiste Scarobrito Y Vitaly Sánchez Porque ellas dos Mira Claro, es que es difícil Scarobrito tuviste Que se fue con Vitaly Sánchez En un momento ¿Verdad? Eso No es de mujer O sea, es una ética No, pero ya no se llegaron A dar golpes No Que tú sepas Que yo que tú sepas Exacto Exacto Porque la cámara Focke la tiene Focke tiene la grabación Él es lo que nunca Lo ha sacado a reducir Y él lo ha dicho Porque yo no estoy hablando Con disparate Ah, tú dices Amelia y Vitaly Amelia y Vitaly Claro, claro Lo de Carlos Brito También pasó un problema Una vez No sé si ustedes se recuerdan Entre ellas dos Sí, claro Que eso tampoco salió Entonces, como le digo Ellas dos, para mí Son el vivo ejemplo De que cualquier mujer Puede llegar a los medios Realmente Total Porque si dos mujeres así Ellas me van a acabar mañana Me importa un coño Pero si dos mujeres así Pueden escalar Cualquiera puede escalar En estos medios Mira, ahora del equipo de Jessica ¿Quién es el Choco? ¿El Choco? Yo le dije a Fogón Que yo no era Choco ¡Ay! ¡Ay! ¡Actívate! ¡Actívate! Yo le dije a Fogón Porque yo te amo Poder el Choco Ni Jessica tampoco Ni... ¿Cómo que se llama? La que estaba en los míos ¿Cómo se llama? Genesis Muy decente Muy chévere Y toda la cosa Ahora la del toque de queda Y Fogón ¡Actívate! ¡Actívate! Ya son tres personalidades Actívate una copia Porque actívate Copia de que ha reconocido Oye, ahora Ahora bien Tenemos a Mami Jordan También en un podcast ¿Qué piensan ustedes De ese podcast? Bueno, que está bien Pa' mí ¿Tú sabes por qué? Porque para Mami Jordan En las redes Como estaba antes Que tengo un podcast Diciendo todo lo que hice En las redes Me lo encuentro muy bacano ¿Sí? Realmente porque Mami Jordan es sincera Y a veces también Le pone sopita a la cosa Pero es sincera Pero el Chopa no es Chopa Claro Mami Jordan es Chopa Mami Jordan es Chopa Pero ella mismo se lo dice Y yo soy Chopo también Mi amor Ella está patática Ella misma lo hace La setaría Sí, de este edificio Que es Chopo y Chopa De este edificio Porque yo estoy conociendo Están en un güey Es que no, pero No estoy conociendo Por la ropa Sea así se ve Ya, porque diga Ya, sin vergüenza No, de este De meter el güey Aquí hay un Chopo Pero por vestimenta Pero a nivel de sabiduría El maduro Y esto sí creo Es bueno que lo mencionen Porque Es un maestro Pero a nivel de Siempre lo ven acabando Yo soy Chopo ¿Por qué usted lo tiene Que lo acaban tanto? Lo que pasa es que Toxic Crow Yo lo he visto Yo he visto a Toxic Crow Porque es que A él le gusta A ver que dicen Muy old school A ver Con los flow Como la niñuela Los coches Entonces Quizá el flow De la ropa Ha cambiado un poquito Y tal vez le gusta Mucho ese flow O sea, por eso A él lo ve A él siempre le dicen A él siempre le dicen Que está mal vestido Y todo eso Pero que ese flow Que él tiene puesto hoy Tal vez ya no se usa Pero antes estaba muy pegado Pero el flow Es mi goce Y a veces Los flow vuelven El flow es caro Porque no es que Tú te evitas ni nada Pero la pelcha es cara La pelcha es cara Tú puedes decir Chopo y todo O sea, el flow Y todas las cosas Pero es que Toxic Crow tiene algo Que no se ve Chopo y en su mente Que ustedes Lo han querido involucrar En un par de De otros lugares Con Toxic Como que para que hablen Mal de todo Si ustedes siempre hablan bien Sí, en toda la entrevista Siempre me preguntan Porque yo lo abriro Y lo respeto Y no lo conozco Real Porque conocen Y lo abriro y lo respeto Porque sé Gran parte de su trayectoria Sé que he estudiado Ese ingeniero civil También sé que tiene Una consultora También sé que tiene Un apartamento Que lo viste o no Seguimos Y que fue el que hizo El canal de Telemicro También Él fue el primero Y el de Foque también Él fue el primero aquí Cuando nadie creía en YouTube Hicieron su tarea Y fue uno de los mejores Raperos Hasta la época Que ha sonado aquí En este país Seguimos Continuamos Y Gabriela No hay chopa ¿Cuál Gabriela? Yo Para nada Procúrele Si me chopa Esta mujer No se me chopa Aquí Ustedes se han metido En problemas Por ser tan sinceros En problemas Personales sí ¿Como por ejemplo? En lo medio Tuvo inconveniente Ya eso quedó en el pasado Pero o sea En verdad A nivel de problemas Sí, yo no soy problemática Yo caigo muy mal Eso sí Y él también Eso caemos muy mal Por ser tan sincero Ay, pero a mí A nosotros nos cayeron Súper bien A mí también Eso es Porque ustedes están Conociendo una faceta Bacana de nosotros Pero cuando nosotros Nos dicen en los medios Que llegamos Primero tienen que ponerse Así, así, así Tienen que meter el personaje Ok Nadie quiere saber De nuestra maldita vida Y los padres de ustedes ¿Qué opinan de eso que hacen? Porque tú sabes que a veces Hablar de más Te dicen Mijo, cuidado con lo que dices Uno nunca sabe O sea, ¿qué opinan Tu mamá y tu papá Y el tuyo también? ¿Qué dicen sobre lo que hacen? Mi madre me dice Que no Su mamá es nuestro mayor fan Que no Qué linda Lo que pasa es que yo Le tiro mucho A las mujeres que viven De este lado del puente ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué justo eso? Porque si es de lado del puente ¿Por qué no voy a ir? ¿Te damos un movimiento? Ya salió el personaje verdadero Pero me van a entender De aquel lado hay mucho tapón Y se le está guimando A toda la calle ¿Qué apuesto? Me vas a entender Yo le dije algo Entonces no puede decir mucho ¿Ya? ¿Me vas a entender? Me vas a entender Mira, yo critico Las mujeres que viven De este lado del puente Que ellas cruzan Para el otro lado Ellas aparentan Lo que no son Yo no cruzo Ok Pero no importa Porque yo te apuesto Que tú no andas Aparentando Algo Algo que tú no eres Ah, no, no, no Es verdad Y cuando tú no la llevas Tú te sorprendes Porque te dicen Déjame enfiar a ti Y para mentirar el diablo Yo soy feliz Y hay mujeres que hacen esto Sí, claro No, yo no lo creo Sí, claro Sí, y él salió con Bayer también Porque estamos hablando De poca mierda Mira, yo cuando llegué aquí El primer lugar donde yo viví Fue en In Vivienda Y cuando yo salía La gente me preguntaba ¿De dónde tú vives? Y yo ando en In Vivienda Y la gente ¡Qué asco! In Vivienda Una cara Sí, exacto Pero yo nunca le presté atención a eso Me dio totalmente igual Pero no puedo creer eso Lo que pasa es que tú tengas personalidad Claro Lo que pasa es que se tiran Para allá Para la metrópoli Y comienzan a ir para la discoteca Y entonces le siguen a los tigres Vehículos caros Le siguen a los tigres ¿Me entiendes? Que te hayan montado Que me entiendes Que le resuelvan Pero una realidad Y son una ruillida Que vivan desde la... Pero una realidad Clara Fue cuando vino Lo de la pandemia Que todos se explotan botellas Tuvieron que quedarse en su casa Y en su casa no tenían ni un aire Tenían algún abaniquito Pero lo que yo hacía en online Yo creo que tú vas Que lo que sonaba Era como un helicóptero Pero que era el abanico Oye, como una hélice Y con la ven a quitar Ay, 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 ay Son las que aparentan No todas ¿Cómo ustedes la identifican a ella? ¿Cómo la identifican a ella? Oh, manito Hablando con ella No, es que está hablando Es que está hablando Mira A ver, exacto Vamos a enfocar un ching de este Un ejemplo ¿Cómo? ¿Tienen novia? Yo sí Yo no Pero si no Vamos a imaginar Que no la tienen Este es un panorama ¿Cómo ustedes hacen Para conocer a una chica? ¿Y qué es lo que le llama La atención de la chica? Primero Antes de saber Que él es chopa No, la mayoría de las veces Bueno, últimamente Que no estoy hablando mucho Ni nada Siempre me Conoco a alguien Por redes Por internet O sea, al final Como se mueve a hablar Yo le llego Como el que de ella Como... ¿No entiendes? Le veo el flow Le veo el flow Analizo la foto ¿A quién sigue? Porque si sigue El par de ratreros Ya yo sé que yo No es ratrera Ya Analiza todo eso Después de eso Después de eso Comentamos una conversación Con ella ¿Cómo tú estás? Yo soy muy de hablar Por teléfono A mí no me gusta Estar hablando Tantas milas Por el chat ¿Qué sé yo qué? Ni qué frío Yo te doy tu cotorra Por teléfono A la vieja escuela No sé Yo soy así Yo la llamo Cuando la agarro Ahí ya Yo la depuro En la primera llamada Yo la depuro Ya yo sé si se puede Seguir hablando Con ella o no Ya yo sé si una mujer De una noche Pero también es bueno Que hable por mensaje Para ver si tiene faltas Ortográficas No yo le doy por mensaje Ajá Pero de cuando yo te voy a enamorar Yo te llamo ¿Qué lo que? Si tú la saludas Y te dice que lo que Dime a ver Aquí chiquitita Dime a ver Ajá Exacto No pues si Entonces yo la llamo Y nada Ya cuando ya yo la Que me caiga en gracia Y todo Ya salimos Y después la lleva para la playa Bueno pero mira Para verla sin maquillaje Yo Eso bien Mi mamá me dijo Que no hay mujer No hay mujer en el mundo Hay poco brugal Y tú sabes que hay mujer Y tú sabes que hay mujeres lindas Que tú la ves Que son lindas Que tú no necesitas llevarla Para la playa también O sea que tú la ves Nada más con vela Pero no les ha pasado Que en cualquier momento O sea que conocen a una muchacha Y finge ser una parte Y después que tienen un tiempo Ya de conocerla Y qué hacen Una banda De una vez No le dicen súper nada No vale Mira yo te voy a ser sincero Mira yo cuando Cuando conocí a una chica O lo que sea Lo primero yo fui a ver en la cara Normal Si no tenía la cara linda Bye bye Ay Dios Yo un pozo Una clasita Lo que ustedes quieren Mira pero hablando de cara Que era una linda Y después yo miraba Hablando de cara Antes de que tú continúes Hay un tema muy larguito Conmigo en las redes sociales Pero todas las personas No vamos a abundar Pero las personas Se han querido coger Con mi físico Entonces como ustedes Son tan reales Digan la verdad Y yo no me voy a sentir mal Me dicen que tengo La cara cuadrada Redonda Que soy fea Que no soy qué Que no lo conocemos Hay que comprar un poco más de pixel A las cámaras de aquí Porque parece que no tan En 4K Como tienen que estar Porque la loca en HD Se ve diferente Ay Dale Yo lo que digo En verdad La gente Se ve diferente La gente en las redes Siempre te busca algo Lo mismo es la cabeza Que yo soy calvo No, él se la rapó Él no era calvo Él se la rapó No, pero tú tienes pelo Y se curan Sí, porque me están creciendo el pelo Pero la gente La gente se curaba conmigo Porque yo me la rapé Fue hace como 5 días Pero dime ¿Cómo se va a poner? Yo digo es En República Dominicana Se van a poner con esa tontería Cuando más del 50% De las mujeres usan peluca Tú le pones la mano a una mujer En una discoteca Y tú agarras una peluca De una vez Entonces, diga A mí no me importa O sea Mi cabeza Yo me rapaba la cabeza Según tenía hasta pila de cabello Y la gente cree Que eso te afecta Pero ¿por qué? La gente cree La gente cree Que te afecta Cuando te hablan De su interés Porque es lo primero que ve Lo único es Que no me he ido al Instagram La que me dice eso Es más feo que el carajo Pero es que yo voy a decir algo Lamentablemente Tú el que hablas Es porque Estás peor que uno Porque yo voy a decir algo Toda esa gente Que quieren hablar Y quieren denigrar a uno Quisieran estar aquí sentado Así mismo O en cualquier programa Nosotros hemos pisado Y ustedes no quieren denigrar Como ustedes le den a sus ganas Denigran Ahora te voy a decir algo La verdad es Que tú el que me comente Más feo que yo Así es Es real Y tú el que me comente Más feo que tú Es más ridículo Pero ya la he visto La he visto Mira una pregunta Bueno ahora mismo Hay un auge En las redes sociales Que todo el mundo Quiere ser influencer Un padre decía eso ¿Tú sabes que si es de chopo? Que se me estaba olvidando Que usted estaba hablando de cabeza A ver Las mujeres que salen en tubia Se compran Ah si Es de chopo Una mujer que se respete No sale En el supermercado En tubia En todos lados salen Oye hay una mujer Es verdad Hay una mujer que van al banco Me tope a una el otro día En el banco ¿Para qué será que se arreglan el cabello? Yo espero que tú me veas Porque tú me viste en el banco Yo espero que tú veas esto ¿Cómo tú sales al banco en tubia? No, no, no A ver si ahora Te quitan los cuartos ¡Criminal! Van al salón y se pasan la semana entera en tubia Van al salón y se pasan la semana entera en tubia Entonces ¿Para qué fue que tú? Exacto No entiendo Van al trabajo y van en tubia Y pasa aquí en la noche con el tigre Pero en mi trabajo el día entero con un tubia Yo no sé cómo ustedes en el trabajo les permiten eso Venga el tigre también están con el tubia Y las pelucas ¿Les gustan las mujeres con estas pelucas ahora que parecen no sé qué? A mí me gustan las mujeres naturales Flacas Linda Gabriela Gabriela está comprometida No, pero espérate Porque espérate Él no No te dijeron, pero espérate Él no matiró Ahí se pegaba Mira, como te estaba comentando La fama cuesta mucho Y ahora mismo en el país hay como un auge Que todos los jovencitos quieren ser influencers Entonces ¿Qué piensan ustedes de este tema? Y de la fama más que todo Mira, hay muchas personas ¿Están preparados ustedes para eso? Hay muchas personas que... Conseguidores No todo el mundo influencia Para mí No todo el mundo influye Tú puedes tener muchos seguidores, eso sí Pero a nivel de incluir reales en esos seguidores Y que tú digas Vamos a juntarnos mañana en tal lado Y que vayan Y esos son otros 500 Dime 3 de los medios que tú dices Sí, esos son influencers de verdad Influencers reales A ver todo en la otra ¿Reales? A ponerlo así El mismo Santiago En vez de incluye Entonces creo que De la humanidad aquí La gran mayoría de jóvenes Que no suenan en ningún lado Y nada más abierto desde aquí El talento lo se lo han creado desde aquí Sí Entonces Para comenzar Ok Es que Es que influyen así en la sociedad Un ejemplo Tenemos una pomposa ¿Saben quién es la pomposa? Para ustedes ella es influencer Es influyente para mujeres Para la gran mayoría de las mujeres Para sus seguidoras Yo veo la pomposa Yo veo la pomposa Flo de Hicoteca O sea que Ella hace muchos hosts No sé si Por lo menos la clica Ella pues tú sabes Como yo veo la pomposa Como una buena animadora Lo único que ella Debería meterle más Como en el micrófono Sí Mira Mi único consejo Es que tú le metas más Con el micrófono Y yo te aporto Todo lo que tú quieras Que te come todo Y a la Piri La Piri La Piri La Piri tiene un millón De seguidores En Instagram Y tiene Todavía anda en motobús Igual que en Matallero Tú sabes que el otro día Llega Rifa Busca un vestido En la tienda De una amiga Daffer Y mi amor La lavanda a la Piri Así en el motor Con el vestido blanco José Enrique ¿Qué? Y esa mujer Llevó ese vestido Que mi amiga dijo Más nunca José Enrique Negro Blanco Así negro Lo llevó negro Y tú sabes Todo el mundo Que lavándola Con el vestido Ahí guinda José Enrique Ah perdón José Enrique José Enrique Y yo no me decía ¿Cómo tú te pones Un nombre de que la Piri? Ay Dios Es complicado Porque yo por ejemplo Me dejé mi nombre de Pila La Piri La Piri es una canción La Piri es una canción ¿Tú no te acuerdas? Complicado Pero no eres Eso se me choco Complicado Complicado Que se ponga falda Esa persona Falda Que lo que hace Yo quiero ver un video Donde ella sale con Jaelín Que es personaje También Cuando ella sale con Jaelín Y esa tipa Estaba más apretada Que la situación Loco Yo no podía Dejar de ver el video Loco Yo estaba viendo un cómeme Tú ves Llegó el curro Llegó el curro Llegó el curro Chicos Chicos Mujeres del medio Que ahora mismo Le han escrito Yo Que yo le he escrito Que ella me escribió No 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 Ellas a ustedes No me han dado like Like Y a mi también Like y me han dado follow Y me han dado apoyo Yo con eso Ok A mi lo que me siguió Una que me gusta A mi lo que me siguió Una que me gusta pita Dime Ay Ay Hey Hennessy yo te amo Hennessy la venezolana Hennessy es curihuela Ok Ah Es que ella es muy linda La muda Mira Me dejó Me dejó sentado Al lado de ella Pero tú sabes Que es el novio de ella Él fluyó en ese programa Porque yo lo dejé sentarse Al lado mío Me lo dejó sentado Al lado de ella Mira el tipo Se estaba haciendo Pero tú Has intentado tener Un acercamiento con ella No Hennessy Yo le tiro su piroma Porque ella Sabes Ella la encuentra Un super bomero Ella se ve muy bien Claro Realmente sabes Yo soy una persona Que soy muy como De momento Y de vibra Como Ella no puede gustar Más que el diablo Yo no Bueno Yo no te veo peo Yo te veo Mira fue por él En su tiempo De modelo Te lo creo No sabía quién era ella Realmente De verdad No José Es que ella no es nadie Bueno mira No pero Bueno Ella es Una panelista De Jessica Pereira Porque en realidad Hennessy ¿Qué ha hecho Hennessy? Lo que pasa es que Hennessy comenzó Como modelo de videos musicales Y obviamente en sus tiempos Era nadie Y que se quede Como modelo Como modelo de rock Y vaya Encontrando su Su cosa Para acá La consideran chopa Sin importar Los sentimientos tuyos No entra Es que no entra Yo le dije Cuando fui de Jessica Él dijo algo Ahora de ella Un ponchle Pero ahora mismo Que está diciendo algo No entra No es que no No cabe en la palabra En esa palabra Exacto Y yo te voy a decir algo Chopo Que el dominicano Lo tiene ¿Cómo se le dice a eso? Como que lo tiene Como por abajo Como que lo ve Es muy personal La palabra chopo Mi hermano Que usted no sabe De eso En el siglo pasado Usted me va a decir No eso no existía Que averigüe La palabra chopo Es el que le servía Ahora En el siglo XXI Cambió Para el que se evite mal Para el que escucha Son los más grandes De este país Son los que gobiernan Ya Son los políticos Señores Comenten ustedes Vamos a dejar No A Binadel Tú sabes No a Binadel A Binadel Pero a Binadel Se sabe su par de tampoco Él no es Tiene un 1% de chopería Porque se sabe su par de tampoco Porque Pero él no es el primer Presidente de Popi Yo creo A Binadel Sí Presidente como Popi Bueno señores Comenten ustedes Aquí abajo ¿Quién consideran Ustedes que sea El más chopo Del medio De la farándula Aquí Y ya hemos llegado Al final De verdad Agradecidos Con los Popi Viral ¿Quién es? No te quiero oír ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a invitarlo de nuevo Vamos a invitarlo de nuevo otra vez ¿Quién es el público? ¿Será que los invitamos de nuevo O lo dejamos así? ¿Quién es? Chicos De verdad Antes de cerrar ¿Quién es el chopo del medio? Sandra Berrocar ¡Santra Berrocar! Chicos De verdad De verdad Muchísimas gracias Tienen una vibra De verdad Que me encantó Y no quiero como que caigan a lo mismo Con las demás personas Quiero que aprovechen las plataformas Para también al final Llevar mensajes positivos Porque ustedes son jóvenes Y tienen muchas personas Detrás de ustedes Que lo están viendo No quiero que sean algo del momento Sino algo que se mantenga Y vamos a trabajar Para prevalecer Y que en verdad Tengamos una voz En las redes sociales Y mira mi visión con ellos Yo creo que nosotros Deberíamos como darle un día A ellos A los más popis virales Aquí en la red Y claro Le damos un día Y así vamos metiendo manos Vamos agregándole Vamos a ver El patrón Que no tengo problemas Así que no Puedo encontrar Puedo encontrar Mira Ustedes saben El eslogan de la red No verdad Dice Vamos a practicarlo Y con esto llegamos al final Recordándole que sigan El canal de Toxicrow En nuestras redes Que ya somos 22 mil Y seguimos creciendo Poco a poco Recuerdan Que si no están en la red No estás en nada Te lo tienen que aprender Ok De nuevo Recuerden Y recuerden Que si no están en la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada No estás en nada R Más grande No estás en nada No estás en nada Jun Solo No estás en nada Nuestro